La información, tenemos comunicación en vivo con Nicolás Salazar. Nicolás. Hola Perla, perdón, gracias. Estamos donde está la noticia. Vamos con Ronnie Median. Acá ha ocurrido un incidente en la Vía Express a la altura del puente 28 de Julio, aquí en el cercado Lima y La Victoria. En un momento en el cual, en realidad, nunca debería de transitar un camión de carga, pero más aún sin respetar la altura. ¿Qué ha pasado con este container? Ronnie, adelante por favor. Así es, Nicolás, buenos días. Estamos nosotros ubicados a la altura del puente 28 de Julio en la Vía Express con dirección al sur. ¿Qué es lo que ha ocurrido a esta hora de la madrugada? Estamos hablando que un trailer de placa D30972 ha estado transitando por esta vía que, como lo mencionas, no deben pasar solamente autos y algunas camionetas, pero sin carga, además, tampoco está permitido vehículos lineales. Pero, sin embargo, esto ha estado transitando este trailer cuando hay que tomar en cuenta la altura de este puente, que es de 4 metros, altura máxima. Sin embargo, esto ha excedido y ha hecho que el container que trasladaba este trailer se quede atascado y, por ende, salga de la plataforma del trailer. Es un container, ese que te vamos a mostrar a continuación. Es un container azul, pero no sabemos todavía qué cosa es lo que estaba trasladando en este vehículo. Lo que se comenta aquí, de acuerdo a información, es que sería el conductor un ciudadano venezolano que ha sido trasladado a la comisaría de Petit Tuars. Hasta este lugar ha llegado la policía motorizada que está un poco controlando el tráfico, porque recordemos que ya va a empezar la hora punta y la gente sale de casa. Esta vía es complicada y, más aún, con eso que ha ocurrido, se vuelve todavía más denso. Y los vehículos están transitando de manera lenta por esta parte de la vía expresa. Y también la policía está haciendo operativos para que vehículos no permitidos transiten por esta zona. Nosotros estamos esperando todavía información adicional sobre lo ocurrido aquí. Y lo importante señalar es que el puente también ha sido afectado en la parte, en su infraestructura. Esta es la información a esta hora del día, información en desarrollo, por supuesto, que vamos a ampliarla más adelante, Nicolás. Sí, vamos a hablar contigo porque la preocupación a las 6 de la mañana con 5 minutos es qué va a pasar más adelante. ¿Cuánto se tardará en remover, en sacar del lugar al container? El chofer, efectivamente, hemos confirmado la información, es venezolano, está en la comisaría del distrito. Y eso entiendo también porque hay una falta de tránsito en principio. El trasladarse por la vía expresa cuando es un camión de carga. Y lo otro, bueno, en cuanto al container, el camión sí pasaba, pero el container está como a salto. No pasa los 4 metros de ese puente y por eso se ha ocurrido lo que ha ocurrido. Vamos a estar atentos, por supuesto, le decía, 6 de la mañana con 5 minutos a esta hora en el sentido norte a sur. Todavía ligero el tránsito, aunque con un carril menos. Ya se ha reducido a 2 en lugar de 3 los carriles en esta que es una de las principales vías, si no la vía rápida principal de la ciudad capital. Así están las cosas, vamos a hablar en breve para conocer más de esta situación. Pero usted ya sabe, tome las precauciones del caso.